... Esta es la Laguna de la Leche, la más grande del país, ubicada en Morón, municipio avileño que brinda al visitante una opción gastronómica de lujo. La referencia nacional cuando de buen servicio en la gastronomía se hable. La atarraya es muy agradable, muy buenas atenciones, la comida está muy especial. Sí, en moneda nacional, sí, sí, una oferta bastante aceptable, un buen servicio, un buen trato, todo es perfecto. Nadie que hable de Ciego de Ávila deja de hablar de la Laguna de la Leche y del restaurante La Atarraya. La cadena de restaurantes que integran la gastronomía en Ciego de Ávila brindan al visitante un servicio de primera siempre en moneda nacional. Son precios asequibles que llegan a todas las personas de este país que pueden pagar un producto con precios asequibles de todas las carnes, toda la variedad de gran plato, las carnes de cerdo, las carnes de red. En el decursal de los años hemos mantenido un colectivo joven con un alto sentido de pertenencia, lo cual nos hace distinguirnos dentro de los servicios en la gastronomía en Cuba. En recorrido realizado por este equipo de prensa llegamos también a Dos Palmas en primero de enero, un lugar totalmente reparado por sus propios trabajadores. Una opción a disposición del disfrute de educadores y trabajadores de la salud en este periodo vacacional. A nosotros nos visitan principalmente los compañeros aquí del municipio, de la provincia y yo les decía que nacionalmente. Esto es una instalación ya reconocida por su prestigio de servicio y por su calidad de servicio nacionalmente. No existe un cubano que visite Ciego de Ávila y no se asombre de los servicios gastronómicos de este territorio. Uno de los sectores destacados en la ciudad de La Piña que festeja cada día el 26 de julio. En Ciego de Ávila, Adriel Bermúdez y Maray Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.